esta noche, como cada último miércoles de mes, Mónica Ávila con su tour de libros. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, estoy emocionada y al mismo tiempo como muy expectante porque tuvimos hoy muchas recomendaciones de libros. Ya tuvimos dos el día de hoy, anotome nota. La verdad es que yo no había reparado una esta parte de que estaban en vacaciones, digo, yo todavía he trabajado, pero sí es cierto, es una buena etapa para ponerse a leer y que la gente pueda descansar de otra manera, ¿no? Sí, descansar y adquirir el hábito de la lectura. Sí. Qué buenas preguntas le hiciste a este Luis Felipe. A Luis Felipe. Y la verdad es que sí, ese hábito de lectura finalmente tiene que ser encaminado a que te gusta y a que lo disfrutas, porque hay quien agarre el libro y a la segunda hoja se queda dormido, ¿no? Y finalmente tiene que ser placentero y y al grado de como me pasó con el libro que voy a platicarles hoy, que no pude dormir hasta que no lo terminé, o sea, de verdad no lo terminé. ¿Cuál es? Primero les voy a hacer una pregunta, ¿a qué les huele el amor? ¿Le qué? El amor. ¿Le duele? Huele. ¿Huele? El olor del amor. Huele a... No, la pregunta es, ¿huele el amor? ¿Huele el amor? Sí, sí, huele. ¿A qué huele? ¿A qué te huele el amor? Huele. Pásenle el micrófono. Juanma, en vez de pasarle los doritos, pasenle el micrófono. Juanma, Juanma. Por favor. Yo siento que el amor de mí huele a la esencia de cada persona. En este caso, puede ser que mi olor, como yo lo percibo el amor, va a ser muy diferente a la percepción que tiene Mari en cuestión de ese olor. Yo si le pusiera un olor, sería entre dulce, pero como tipo chocolate, con esencia de vainilla, con esencia de levadura, así, así yo lo percibo. Muy dulce. Sí, muy, 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 muy dulce. Pregúntame a mí. ¿A qué te huele el amor? A redolito. Juanma, explícate, por favor, defiéndete. Que se explique, que Marco, ¿a qué huele? Es que sí, yo creo que depende de la esencia de cada persona que estás, te queda ese. Yo, yo soy súper así de. Yo también, de olores. Súper despierto. Además, un olor te transporta al pasado. Por supuesto. A las personas, a las situaciones, a muchísimas. Claro. Yo creo que podría ser ese olor a la cocina de la química que puede ser. Claro, o sea, estamos hablando, por ejemplo, yo en mi caso, la loción con la persona, esa combinación. Sí. ¿No? Así, a sar o crom. Sí, 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 yo, 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 yo creo que esa, esa feromona que uno desprende y, y ves a la persona a la cual, este, no solamente admira, sino tienes ese sentimiento. Claro. Y eso que desprende, en conjunto con el tuyo, se hace ese match y a eso debe de oler. Pues, bueno, creo que sí tenemos identificado que, que la, el amor huele o tiene un aroma. Y esta es la novela que leí ahora, fíjate, curiosamente, por eso me llamó muchísimo la atención. De hecho, la portada que tiene el libro es de una mujer que está en una ventana y se llama El amor huele a café. A café. Y esta novela de verdad que me atrapó. Al principio me costó muchísimo trabajo engancharme. Es, eh, hablo de la autora, es una autora joven española. Ahí estamos viendo la portada. Sí, la portada me enganchó. De hecho, lo compré porque en Amazon dice que es el número uno de descargas, creo que en España. Ajá. Y la verdad es que estaba yo curioseando así como que. Dice Leti que a ella le huele el amor a chocolate. Ay, muy bien. Que se ven muy hermosas mis amigas. Ay, chula. Amiga, yo pensé que te, yo pensé que el amor te olía otra cosa. Yo pensé que a tequila. A la que. No, sorry. No, yo no dije nada, eh. Pero te iba a decir a la que te llega por el súper de la comer. Pero, pero finalmente sí, este, este libro, bueno, es, es realmente una novela que está narrada en una cafetería, el confidente de Melisa, que tuve que investigar que era un confidente porque de momento no me sonaba y son estas sillas que están invertidas. Ajá. Y todo es, 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 son tres personajes, son dos, tres mujeres, dos de ellas amigas, una no tiene nada que ver, pero en la historia se va, se van entrelazando. Es una novela que tienes que poner muchísima atención porque te está hablando de un personaje, en un enter te habla del pasado, de un personaje B, y en un enter te habla del presente y un personaje C. Entonces, si no pones atención en la lectura, te pierdes. Y me costó trabajo porque tuve que volver a empezar porque decía, ¿de quién están hablando? ¿De qué pasado? O sea, te está revolviendo porque sí tiene capítulos, pero son muy largos, o sea, son como diez capítulos, cinco capítulos, ay, no recuerdo, pero son muy largos los capítulos, y no te separa, o sea, te está hablando de un personaje y enseguida te habla de otro personaje y enseguida te habla de otro, y te está mezclando el pasado con el presente, y la verdad es, te va narrando de tal manera que va como acortando las historias, donde al final pues se entrelazan esas tres historias prácticamente, pero lo que me encantó de esta novela y de este libro es que toca temas como el apego, la culpabilidad como una mamá que trabaja mucho, el desamor, el amor después de los setenta, también entendí por qué los hombres… Aman a Alaska, ¿no? No, los viudos se vuelven a enamorar tan rápidamente. ¿Por qué? No, pues leanlo, leanlo, pues final, no, de, bueno, yo lo podría traducir por el acompañamiento de su dolor, buscan quien acompañe a la persona, un acompañamiento, o sea, porque muchas veces nos hemos preguntado, pero si acaba de enviudar y ya se cansó a los tres meses, a los seis meses, en el libro narra una historia y de verdad dije guau, con razón, o sea, sin faltarle respeto a la viuda, uno de los personajes, este, se enamora rapidísimo y entiendes que era la manera como pudo salir de su depresión, tocan la depresión, hablan de ataques de ansiedad, hablan de estas mamás que tienen, trabajan muchísimo y luego son compradoras compulsivas con sus hijos porque es la manera como quieren compensar, o sea, como que son son personajes muy cotidianos y que tienen como demasiado de todo y entonces sí es un libro que dos noches te lo acabas, es muy bueno, esta autora de verdad es joven, muy jovencita, tiene cuarenta y... Niña. Cinco años. Una niña. No, cuarenta y siete años, es española, Nieves García Benavides, tiene otros dos libros, creo que este es su primer libro y el segundo libro es el de La Mensajera de los Sueños Imposibles, me parece que puede ser también muy atractivo y otro que se llama La Mujer Fuera de Cuadro. Mira, ahí está la foto. Sí, es joven, me gustó, de verdad, yo me fui, digo, solo con la finta de que era uno de los libros más descargados de Amazon y me llamó mucho eso la atención porque, bueno, cuando vas a las librerías, pues te ponen la sección de los más comprados o los bestsellers, que yo no soy como muy amante de ellos porque siento que son como a veces muy comerciales, pero Amazon te dice, estos son los más descargados y como que eso te da mucha garantía, ¿no? Dices, bueno, la gente los compra y también, por otro lado, me llamó mucho la atención que es una periodista que se dedica a escribir libros y eso me recuerda que cualquiera, Mari, en cualquier momento podemos escribir nuestros libros. Sí, claro. Y la verdad, esa novela está muy, muy bien recomendada para esta temporada de vacaciones, para quien tiene ganas como que desconectarse un poco de su realidad, porque te involucras muchísimo con las historias de los personajes y la narrativa está genial porque son de esas autoras que te definen, pero si la sábana, pero que el anillo, pero el tacón, pero el lente. Muy descriptiva. Muy descriptiva, ¿no? Y entonces el café y el cafecito te lo describe de tal manera que te estás imaginando en un rincón del café, el aroma del café especiado, la cafetería esta menciona que tiene platillos de todas partes del mundo porque, y te explica por qué lo tienen así, en fin, la verdad es que es un libro muy ligerito, yo lo recomendaría para quien tiene ganas como de, o que se le acabó la serie, ¿sí? Ya sabes, cuando ya no tienes nada que ver. Ponte a leer este libro. El amor huele a café y la, y sí, creo que puedes dedicarle un, un buen tiempo y te lo echas en dos noches. Fácil, fácil. Mira, dice Leti, jajaja, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? Quinta Golden les manda saludos. Ay, saludos. Marvy Zavala dice, de hecho, el que personas, el que dos personas se sientan atraídas una por la otra, tiene que ver con que el aroma de cada uno hizo que hubiera esa atracción, debido a la acción de las feremonas que cada uno desprende. Ah. Salud. 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 Sí, está, está, está bueno el libro, de verdad que sí, y al final, bueno, tiene un desenlace que también no, no lo esperas, y si te, te, te engancha, porque ya quieres saber qué está pasando, porque te deja en pausa, porque te platica algo del pasado y no te, no continúa la historia y entonces te regresa al presente y va con otra, otro pedacito, o sea, es como una serie de cuentas, entonces te la quieres chutar de volada. Oye, ¿y este qué? Y este, pues es el libro que me voy a comprometer a leer. Está bien grandote. Mira, es el clásico que tengo así y lo voy bajando y lo voy, y lo vuelvo a poner arriba y lo voy bajando y lo voy bajando. Me lo regalaron hace algunos años, de hecho tiene aquí dedicatoria. Es un autor, Khaled Hossein, ya había hablado de un libro de él que se llama Cometas en el Cielo, y me recomendaron muchísimo el libro, pero la verdad es que sí está bastante, digo, había leído como más delgaditos, pero ahora dije, no, ya, ya es hora de leer esta novela. Ya dejamos todos esos de superación personal, ya basta de esto, ahora vamos a leer novelas. Creo que, creo que es padre poder meterte en las historias, porque finalmente, pues también te ayuda como a escapar de tu realidad. Como que tomas lo que te puede identificar y resuelves cosas que tienes. Y que no estás como angustiado, ¿no? Luego las series también te causan como estrés. Sí, mucho. Ay, sí. Uno ve la tele para relajarse y terminas más angustiado que cuando empezaste. Sí, no, la verdad es que... Oye, que por cierto, y ahora que estaba Leti conectada, Leti nos recomendó una serie que se llama Cómo Vuela el Cuervo. Ah, sí, yo se la recomendé. No sé quién, ustedes estaban platicando de esa serie. Sí, de unas periodistas. Y de repente yo como que oí... Bueno, no son periodistas como tal. No, 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 que Marco Mesa Vela. Mándame el... ¿Ya la viste? Esa tiene ya varias temporadas. ¿Cómo huele el cuervo? ¿Y qué plataforma? ¿Tres temporadas? Esa es Netflix. Esta es Netflix. Yo se la recomendé a Leti porque yo la empecé a ver. Es turca, si mal no recuerdo. Es turca. Y se la recomendé porque uno de los personajes es el que sale en una serie que me recomendó ella que se llama la de intersección creo y que le encanta a Leti, le dije pues ve esa porque también sale este chavo que son turcos son series turcas que son como muy muy buenas, un poquito largas pero te das cuenta como las redes sociales suben y bajan a una persona está muy buena fue la primerita serie turca que les dije que me vine a sentar ahí es esa está muy buena y lo que a mí me encantó es que la primera temporada termina y hay principio y fin, empieza la segunda temporada, principio y fin porque eso de que con otros cinco temporadas y todavía no sabes quién mató y luego espera diez años a que retome con otros personajes no, bueno las dos que yo vi son los mismos personajes como que se va dando vueltas ah ok como que en un personaje, una parte se posiciona una y luego la otra la bajan y luego en la segunda se posiciona la otra y la otra la bajan entiendo que es, o sea es como del tipo es como el tipo de The Morning Show pero lleno de cosas horrendas como de muchas intrigas, como de mucho suspenso, como de muchas cosas que no vimos en The Morning Show ¿no? este pero que son parte y que también involucra muchísimo las redes sociales y toda esta parte de lo que le llaman las granjas creo las granjas de bots donde tienes mucha gente que le dices hay que hacer esto y esta noticia falsa ya o tú misma desde el teléfono Juan Pérez, Carmen Martínez sí, 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 y de verdad despedazas la vida de una persona hay que verla está terrible y incluso el, el, como inicia la serie está muy buena sí, sí, sí estoy clavadísima desde la primera clavadísima así que bueno, pues ya tenemos dos recomendaciones ahí está la recomendación lo prometo lo tengo que leer y también fíjate que quiero leer El Alquimista ah, yo lo acabo de terminar otra vez lo leí, lo leí este lo leí hace muchos años y últimamente me ha estado como rondoneando de hecho acabo de ver una serie y que también hablaron de El Alquimista y estaba, salió otro video y hablaron de El Alquimista y dije creo que tengo que volver a leer es un mensaje, lo tienes que leer porque ahí donde está tu tesoro es donde está tu corazón exactamente muchas gracias gracias Marco muchísimas gracias vámonos a la pausa no se despeguen no se despeguen porque viene ay Dios mío no les quiero contar una experiencia paranormal no les quiero contar si me lo hubieran contado no lo hubiera creído o no hubieras ido a hacerlo o no hubiera ido a hacerlo vamos a la pausa